Hola, ¿cómo estás? Soy yo de nuevo, rompiéndote el coco. Escuchame, si estás cursando para el pre de la Universidad de Mendoza para Medicina, en la parte de Física, el primer bloque de tener que trabajar es el de Cinemática, bueno, ahí hay una pequeña confusión en el cuadernillo, primero, este grande así, en el de Análisis de Gráfico, el ejercicio 3. Pues no se entiende bien cuál es el auto y cuál es la moto ahí de los dos. Nosotros acá, con mi equipo técnico, hemos dicho que está al revés de lo que parece, o sea, la gráfica es parte del reposo de la moto y el que parte a los 8 segundos es el del auto. Entonces nos dicen que el auto tiene una aceleración de 1,3 metros por segundo de cuaderno y nos preguntan cuál es la aceleración de la moto. ¿Ven este puntito, Germán? Ahí ambos vehículos tienen la misma velocidad, que sería, obviamente, 1,3, que es la aceleración, porque la velocidad es aceleración por tiempo. O sea, que la velocidad del auto va a ser la aceleración del auto, que es 1,3 por el tiempo, en llegar ahí, que es desde acá, hasta ahí 20 menos 12. O sea, que tendría que hacer 1,3 por 12 segundos, y eso me daría la velocidad del auto que va a ser la moto. ¿Cuánto es 1,3 por 12, chiquitito? El 15,6. 15,6 metros por segundo. Entonces la moto, que es esta, tiene que alcanzarlo. 15,6 metros por segundo es 20 segundos. Entonces la aceleración del auto termina siendo 15,6 dividido 20, gordo. 0,78. 0,78, que lo han aproximado, obviamente, a 0,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Te quiero, los quiero. Ah, no se olviden de... Estoy por la segunda, un curso intensivo de física, así que si están interesados, mandame dos veces a la semana, de 6 y media de la tarde, 8 y media. Chao. Chao.